Cuando hablamos de utilizar nuestros modelos como plantillas, nos referimos a que en Appentures todos nuestros modelos financieros pretenden actuar de esa forma. Esto significa que aunque hayamos introducido algunos datos para hacer casos hipotéticos, lo que se espera es que el usuario final tome la plantilla y sustituya estos datos de entrada con sus propios datos para analizar un proyecto específico. Las mejores prácticas cuando estamos utilizando nuestras plantillas es siempre mantener una copia original del archivo plantilla. Si usted va a trabajar una nueva suscripción, es ideal que usted guarde una copia en su ordenador y trabaje sobre la copia de dicha plantilla para así llevar un orden de los proyectos que está tratando. La segunda buena práctica sería que comenzara cada acuerdo con el archivo plantilla original, es decir, con la copia original. Puede verse en la tentación de utilizar un archivo pasado para actualizarlo y analizar un nuevo proyecto con el mismo archivo, pero debe tener en cuenta que hay cientos si no miles de entradas en oportunidades de la que está tratando. Entonces siempre es mejor utilizar un nuevo archivo para analizar un nuevo archivo para analizar cada proyecto sin importar que tan parecidos puedan ser los proyectos. Además, tenga en cuenta que en ACRE actualizamos nuestros modelos con regularidad y si trabaja sobre modelos que ya tiene descargado o modelos pasados, puede darse el caso que esté obviando correcciones de errores que hemos hecho en consecuencia de actualizar nuestros modelos. Para seguir la última versión y los cambios que se han hecho, puede ir a la pestaña de versión. Y por último, parece muy lógico, pero quería destacar una vez más que no asuma que los datos hipotéticos son aplicables a su operación. Esto quiere decir que si tenemos una deuda de la construcción del 65% como datos hipotéticos, es evidente que usted debe ajustar dichos valores para reflejar su realidad. Los supuestos o datos hipotéticos, las fuentes azules, en el modelo son solo eso. Hipótesis para mostrar la funcionalidad por completo de nuestro modelo. Y pues, eso ha sido todo por nuestro primer video y muchas gracias. Si es la primera vez que está descargando un modelo de nuestra biblioteca, recuerde siempre comenzar revisando nuestra pestaña de versión. En esta pestaña de versión es donde Spencer, Michael y el equipo de analistas financieros de ACRE tomamos notas de cualquier actualización realizada en el modelo de manera cronológica. También incluimos algunos enlaces importantes asociados a este modelo. Por ejemplo, hemos añadido enlaces en la pestaña de reversión aquí a nuestro modelo de desarrollo de apartamento que te da el acceso directo a distintas guías o a el artículo, el enlace del artículo perteneciente a este modelo en el cual lo explicamos desalladamente. Ten en cuenta que nuestros artículos explicativos y nuestros videos tutoriales también se actualizan con frecuencia. Por último, en la pestaña de versión también están incluidas las notas de compatibilidad que tiene nuestro modelo. La mayoría de nuestros modelos son compatibles con Excel 2013, 2016 y Excel 365. También cabe destacar que muchos de nuestros modelos contienen macros que son funcionalidades asociadas a distintos botones para hacer en la experiencia del usuario un poco más amena. Para habilitar los macros recuerde que debe desbloquear el archivo con anterioridad después de haberlo descargado. Y eso ha sido todo por nuestra pestaña de versión. Nos veré en el próximo video. Muchas gracias. A continuación, les presento algunos conceptos básicos de formato en la modelización financiera inmobiliaria. La fuente azul son entradas requeridas, es decir, estos son los parámetros de su suscripción o estos datos de entrada que son valores fijos que están codificados dentro del modelo. En cualquier caso, recuerde que si una celda contiene fuente azul, usted es el responsable de dicha entrada y debe tratarlo con sumo cuidado. Algunas entradas de fuente azul, como el nombre de la empresa, no influirán directamente en los cálculos. Pero los valores numéricos y de contabilidad debe tratarnos con mucho, mucho cuidado porque cada variación en dichos valores afectará a sus métricas finales. Por otro lado, las fuentes negras son cálculos o salidas. En general, nunca debe cambiar las fuentes negras, ya que estas están establecidas con fórmulas previamente diseñadas dentro del modelo. En este caso de ejemplo, estamos calculando los pies cuadrados al mes de cada importe. Y como puede ver, en nuestra barra de fórmulas se especifica cómo se hace dicho cálculo. Y las celdas de fuente negra son siempre fórmulas basadas en variables derivadas de las celdas en fuente azul. En tercer lugar, tenemos las celdas con fuente verde. Este es un enlace o una salida de otra hoja de cálculo asociada a nuestro modelo. Es conveniente usar diferentes tipos de colores de fuentes para saber de dónde provienen los datos. Es por esto que cuando incluimos zona comercial dentro de nuestro modelo de desarrollo de apartamentos, hacemos todos los cálculos de los ingresos de zona comercial en una pestaña de apartamentos para simplificar nuestro modelo y traemos el valor final indicado con fuente verde para que el usuario pueda ver de dónde proviene dicho valor. También es recomendable utilizar fuente roja cuando se están realizando cambios a celdas de fuente negra o de fuente verde. Ocasionalmente es necesario modificar una celda de cálculo. En general, no se recomienda hacerlo, ya que puede traer consecuencias no deseadas. Pero si usted comprende las consecuencias de modificar las celdas con fuente negra y cómo esas afectan su modelo, se es recomendable hacerle seguimiento poniendo de color rojo dichas celdas o de fuente de color rojo dichas celdas. Y por último, ocasionalmente también puede encontrar alguno de nuestros modelos financieros que tengan un formato con fuente color naranja. Esta indicación o este color nos indica que esta es una entrada opcional. Es decir, si no se llena, no afectará la manera en que trabaja el modelo. Pero si utilizamos las fuentes de color naranja, obviamente este cálculo será incluido dentro de nuestros cálculos finales y debemos ver si de hecho es necesario o no de acuerdo al proyecto que estamos explorando. Explorando. Fuentes azules, negras, verdes, rojas y naranjas. Eso ha sido por todo nuestro video. Los veré en el próximo. Ahora, hablemos de algunas reglas básicas de copiar y pegar dentro de nuestros modelos financieros y mobiliarios. Cuando se utiliza la lógica estándar de copiar y pegar, es decir, control C, control B pequeña, en formato, las fórmulas y la información del origen de la celda copiada se transfieren a la celda pegada. Es decir, en la mayoría de los casos esto no es requerido o no es deseable. ¿Por qué? A todo nos ha pasado que intentamos copiar valores dentro de un cuadro y cuando lo pegamos, pues se pegan los formes de dicho cuadro y nos aparecen de esta forma. En la mayoría de las ocasiones, esto sé que a muchos de nosotros no nos es requerido y queremos copiar en dentro el valor que está dentro del recuadro sin tomar en cuenta los bordes. Disculpen. Entonces, a la hora de copiar y pegar, es muy importante saber qué es lo que en realidad deseamos pegar del otro lado de esa ecuación. Además, si copias y pegas una fórmula de un libro a otro, Excel crea un vínculo entre los dos libros que provoca problemas cuando intentas compartir el archivo. Seguramente, también te habrá sucedido que abres un archivo Excel y dice que algunos vínculos están rotos o algunos vínculos no han sido actualizados. Eso se debe a que se ha hecho una copia y adición a otro archivo Excel sin tomar en cuenta el enlace entre ellos, lo que nos puede ocasionar problemas en cómo mostramos o inclusive los valores que estamos calculando en el libro deseado. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas a la hora de copiar y pegar? Pues, justamente, lo podemos hacer manual o con atajos. Pero, justamente, es saber lo que estamos pegando. Bien, podemos darle a la flecha hacia abajo cuando pegamos y vemos que podemos pegar las fórmulas, las fórmulas en número, mantener el formato de origen o solo los valores. En muchas ocasiones, queremos pegar solo los valores asociados a un cálculo en lugar del formato o las fórmulas como tal. Esto se da en casos cuando queremos mostrar los resultados. Vean que si tomo este valor de estenda negra y lo pego de este lado se pegará la fórmula por lo cual no me mostrará el valor que estoy deseando mostrar. Para eso, debo pegar los valores. Ahora, vean que esto también tiene formato diferente. Y así es como sigo actualizando de manera correcta mis copiados y pegados a través de mi modelado financiero. Es recomendable nunca utilizar, costear y pegar directamente para así agilizar un poco más nuestro trabajo. Y cuando queremos copiar solo las fórmulas asociadas porque queremos hacer el mismo cálculo en distintas celdas asociadas a distintos valores que están alineados pues deberíamos en estos casos utilizar el pegado solo con las fórmulas. Aquí lo que sucede es que está sumando las tres celdas que están arriba de mi fórmula tal cual se presenta en la fórmula de origen. También tenemos un yo he escrito un artículo aparte en el que detallo cómo copiar hojas de trabajo completas de un libro de Excel a otro sin causar enlaces entre ellos. Me aseguraré de incluir el enlace a esa entrega en esta oportunidad y si tienen algún otro consejo duda o recomendaciones para incluir en nuestra guía por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros esperamos con ansias sus mensajes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.